El día de hoy, Mezcal Mitre ha preparado una caja secreta, la cual contiene diversos ingredientes para ser mezclados. La enviaremos a nuestros tres mixólogos invitados y veremos qué pueden preparar con lo que hay dentro. Sacarán de una urna un papel para saber quién elige sus ingredientes primero. El último en escoger seguramente no la tendrá nada fácil. Recuerda que el mundo pertenece a los curiosos. Ay no, yo siempre saco el uno. Ah, pues manos alta, inauguras. Tu mano cochina. A ver, esto es así. Bueno, nuestra. Bueno chavos, pues de modo, me tocó el uno, ¿no? ¿Qué les digo? Pues inicio con Mitre, aquí es la estrella, nuestro mezcal para hoy. Mira, aquí hay agüita de coco. Escogele bien, escogele bien. Agüita de coco. No, yo lo siento por ti, que tú eres el tres, amigo. Te van a tocar la sopa. Yo voy con todo. Ah, mira, hay bastante miel. Pues bueno, pues vamos a agarrar mi elecita. Ya me gané. No, les voy a ganar casi todo porque, o sea, soy el uno, perdón, ¿no? Chavos. ¿Cómo se le dice a ese tipo de gente gandalla o algo así? Algo así. Hijo del mon amarillo. Pues yo creo que con esto ya estoy. Ahí nomás, ¿no? No sé pasar algo para la próxima. El chiste es que ahí le eches ganas, amigo. Pues a ver, vamos a ver qué agarramos. Juguito de toronja. Que ya me ganó. Juguito de piña. Ok, ya me ganó. Ya te molaste, amigo. Ya que hay bastante miel, pues, mi agave, riquísima. Lo único que creo que no me ganó. Claras de... No. Esas que se quieren al final. Mírala. El limón. Ya me ganó igual. Torojita. Y pues ya, bueno, no. El jengibre de una vez. No, bueno. ¿Y a qué? Bueno, dando cuenta que es lo único que no me hagan fallarón. Vamos a usar mielecita de agave. Vamos a echar un poquito más de ojito. A ver. Estas porque forzosamente dijeron que me iban a tocar. De nada. Los echamos en volado. Aquí porque había otro. Te voy a copiar un poquito. Lechita de coco. Vamos a buscarle. Ah, un poquito de frescura. Vamos a ponerle esta agüita gasificada, la agüita mineral. Por aquí vi algo. A ver. Limoncito amarillo. El otro ya me lo agarré. ¿Qué más le podría faltar? Toquecito de especia. Me gusta. Está muy bueno. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo. No estoy muy seguro, pero vamos a ver. Esto lo vi aquí como que saliendo. Tatatiu. Tatatiu. Ay, ¿a poco sí? Toquecito de matcha. Hombre. Pues no sé, mínimo va a estar medicinal. Ay, tú dirás. Quiero ver eso. Sí, 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 sí. Pues yo lo quiero probar, pero después de ya. Ay, gracias. Pues va. Nos vamos a darle, ¿no? A ver qué onda, cómo nos va. Como ya les agandallé los ingredientes, ahora lo que voy a hacer es que les voy a dar chance de que ocupen herramientas diferentes y yo voy a ingeniármelas con lo que hay, ¿va? Yo creo que lo primero que vamos a hacer es conseguir un poquito de jugo de limón amarillo y un poquito de piel de limón amarillo. Colamos el limón amarillo. Después vamos a utilizar un poco de concentrado de jamaica para darme un poquito de acidez y que también me dé algo de color. Este cóctel va a estar basado en el coco, leche de coco y agua de coco. Entonces aquí es donde vamos a poner la miel de agave, la estrella y la tarde, mezcal vitre. Vamos a ponerle dos onzas para que realmente se siente el poder en este cóctel. El color sí me está gustando. Vamos a retirar los hielitos. Lo ponemos de aquí. Lo aromatizamos con un amarillo. Y ya nada más lo decoramos. Ahí, vale. Es hora de que lo colore. ¿Quién sigue, Dani? Pues bueno, para no verme tan mala onda, pues a mí me tocó shackear con un vaso de gimnasio. Y bueno, ya que me ganaron muchos ingredientes, vamos a ver qué podemos hacer con lo que yo escogí y con lo que me tocó. Vamos a ponerle jugo de loronja. Jugo de piña. Un toquecito de limón. Ah, y la miel que todos escogieron la miel. Vale, entonces, teníamos mucha. Y bueno, nuestro producto estrella, Mitre. Listo. Listo. Ah, y se me olvidaba. El jengibre que le gané a Chucho. Un toquecito nada más. Listo. Y ahora sí, como si llegáramos del gimnasio. Huele súper rico. Y bueno, pues vamos a decorarlo con una redajita de tonos. Ay, ay, ay. Y bueno, y bien, ya par de gandallas. A mí me tocó esto. Qué bueno que son equitativos y que me regalaron los utensilios para que pueda trabajar hoy. Entonces vamos a hacer gracias a este tipo de utensilios un coctelito cremosito mezclado aquí con miel agave. Vamos a ponerle lechita de coco, como habíamos dicho. Un poquito de clara de huevo para texturizarlo. Pero creo que es mucho bla, bla, bla. Vamos a ver. Como habían dicho que querían probarlos y que pagaban por ver y todo. Hay que darle, ¿no? Entonces vamos a empezar poniéndole hielitos a esta cosa. Listo. Entonces. Ahí tenemos. Y miren, nuestro jugadorcito lindo. Vamos a poner un once y media o un caballito tequilero de Mitre. Vamos a jugar un poquito con la miel de agave. La verdad no lo quiero tan, tan dulce. Solo que tenga un toquecito. Empezar a mezclar. Y ahora sí. Vamos a empezar el juguito de limón. Facilito. Solo con medio limoncito. Con eso lo vamos a tener. De ladito para que salga todo. Les voy a compartir un truquito que aprendí cuando andaba ayudando a mi hermana la enfermera. Lo apretamos así a esto. Así sale la lechita de coco. ¡Tarán! Por último entre los ingredientes vamos a homogenizar un poquito las claritas de huevo. Para darle textura. Y me falta, se me estaba olvidando, el elixir. Esta parte, la parte medicinal. El tecito de matcha. Se lo vamos a echar. Y aquí viene nuestra matcha. Listo. Una última mezcladita. Un poquito más de hielo. Listo y ahí va. Hasta con ritmo, eh. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como lo queremos más espumoso. Ahora lo vamos a colar un poquito para levantar un poquito la espuma. Y nos lo colamos. Y vamos a hacer esto. Igual con la esterilla de un shaker de proteína lo pueden hacer. O con la esterilla de su coctelera. Ya así, vamos a levantarle. Mira nada más. Espumosito, espumosito. Un toquecito de agua gasificada. Y entonces el toque aromático mágico con la riquísima nuez moscada en polvo. Y aquí un truquito para abrir las sombrillitas desechables. Vamos a dar este movimiento. Le quitamos la sombrillita. Y esto es como un abanico de una geisha. Y lo ponemos aquí. Mira qué hermosa. ¡Tarán! Y bueno, pues que los hagan los tres en casa y ya que ellos nos digan cuál es el mejor. ¿Cuál les gusta más? ¡Ah, sí! ¡Segura, eh! ¡Suena bien! ¡Suena bien! Que prueben los tres y que ahí nos escriban cuál les gustó más. Perfecto. El de Cherry, el de Tony o el de Chuchomix. Y recuerden, recuerden siempre que el mundo pertenece a los curiosos. ¡Salud! ¡Salud!